No duermes, no duermes, que viene el viento, ya las dudas marinas ladran los pueblos, si no duermes, no duermes, viene el lugo y el gavilán del bosque, si no duermes, no duermes, que viene el viento, que las dudas marinas ladran los perros cuando te duermes. Al viento milenio y a la estrella de viento.